Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde que nos hemos podido reunir. Señor, te pedimos que tú bendigas a todos los niños de educación inicial del Colegio Elín y de las otras escuelas. Te pedimos que tú guardes la vida de cada niño, que los guíes en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, sí. Y te cuento que hoy día estamos empezando una nueva semana. ¿Con qué día empezamos la semana? Lunes. Lunes. Lunes de luna. Lunes de luna. Luna, muy bien. Lunes de luna. Muy bien, chicos. Y hoy día, lunes de luna, vamos a hacer muchas cositas. Como te dije, vamos a trabajar primero y el que trabaja después va a cocinar algo rico y se lo va a comer. Ah, yummy. Muy bien. Ya. Tú vas a cocinar muy bien. Ya. Vente, todos vamos a estar atentos. Entonces, primero vamos a abrir bien nuestros ojos, abrimos nuestros ojos y cerramos nuestra boca. Muy bien, te voy a enseñar. Mira, en mi pizarra tengo un palito verde, un palito amarillo, otro palito, otro palito. Pero fíjate, los palitos no son del mismo tamaño. Unos palos son largos y otros palos son cortitos. Vamos a ver qué podemos hacer con esos palitos. A ver, mira. Acuérdate que tus ojos están bien abiertos y tu boca bien cerrada. Mira. ¡Uy! Se fueron los palitos. Mira. ¡Ah! ¡Uy! Mira, ¿qué hicimos con los palitos? Tenemos un rectángulo. Se parece un poquito al cuadrado, pero este es más largo. Y se llama rectángulo. Y nosotros en casa tenemos algunas cosas que tienen forma de rectángulo. Mira, por ejemplo, el celular de mamá y papá tiene forma de rectángulo. ¿Qué más? A ver. ¡Ah! ¡La puerta! Mira, de acá veo una puerta en la casa de Maddie que tiene forma de rectángulo. Todas las puertas tienen forma de rectángulo. A ver. Mira, mira. ¡Ah! ¡El televisor! El televisor también tiene forma de rectángulo. ¿Qué más? A ver. ¡Ah! ¡Un regalo! ¿Tú has recibido alguna vez un regalo en una caja? A veces los regalos vienen en cajas rectangulares, en forma de rectángulo. A ver, ¿qué más? ¡Ah! ¡La almohadita! La almohadita con la que duermes en la noche, donde pones tu cabeza, también tiene forma de rectángulo. Y mira. ¡Ah! ¡La mesa! Algunas mesas tienen forma de rectángulo. Muy bien, chicos. Ahora sí, los quiero escuchar. A ver, ahora sí podemos abrir nuestras bocas. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¡Wow! Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Bueno, ¿qué figura hemos conocido hoy día? ¿Te acuerdas? ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! ¡Muy bien, Mari! Muy bien, Elías. Joaquín, Elías, Lucianita, Marianito. Hemos conocido el rectángulo. Muy bien. Y quiero que me muestres. Entonces, tú tendrás, por si acaso, por ahí entre tus cosas, ¿tendrás esta página? ¿Tendrás esta página? Sí. Muy bien. Escúchame lo que vas a hacer. Escúchame. Con tu dedo índice, ajá, muy bien, Elías. Con tu dedo índice, vas a pasar por dos puntitos. Empiezo del punto rojo, bajo al punto azul, volteo, ¿ves? Subo y cierro mi rectángulo. A ver, hazlo tú con tu dedo índice. Muy bien, Elías. ¡Ah, y vamos con el dedo índice! Vamos a delinear nuestro rectángulo. Allá. Muy bien. Ya está. Excelente. Muy bien. Genial. Ahora te pregunto, ¿tú tienes tu plumón? ¿Tendrás tu plumón por ahí cerca? De colegio. Tu plumón del colegio, claro que sí, del colegio, tiene que ser. A ver, ¿tú qué color escogiste? Este, yo he escogido mi plumón rojo. ¿Tú qué plumón escogiste? Azul. Rojo también. Rojo también, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Azul! Azul también está bien. Puede ser rojo, azul, amarillo, verde. El que tú tengas ahí cerquita. ¿Qué vamos a hacer? Escúchame bien, junto conmigo. Vamos a encerrar estos objetos, pero solamente los que tienen forma de rectángulo. Por ejemplo, este cojín, esta almohada, ¿tiene forma de rectángulo? Este rectángulo cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Rectángulo cuadrado. Entonces, lo voy a encarar en un círculo, mira. Rectángulo. Ahora, encierra los rectángulos. Lo encerramos en un círculo. Un círculo. Está muy bien. Despacio. Muy bien. Eso. Concrito con las letritas. Sí, sí. Con las letritas, claro. Ya está. Te pregunto, ¿este cubo tendrá forma de rectángulo? ¿Tenemos un rectángulo? No. El cubo no tiene forma de rectángulo. Eso. Ya, encierro. Mira la pantalla de la computadora. ¿Tendrá forma de rectángulo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, también la voy a encerrar en un círculo. Ya está. Es un cubo morado. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Lucianita. Muy bien, Mari. Y encierra la mesa. Ahora sí. Muy bien, hijitas. Ya está, ¿verdad? Ya está. Me está moviendo mucho. Muy bien. Ahora, te pregunto. Muy bien, Marianito. Excelente, Sebas. Ahora sí. Tapamos nuestro plumón. Para que no se seque nuestro plumón. Lo tapamos. ¿Y trajiste tu plastilina? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Tu plastilina del colegio. Tu plastilina del colegio. Claro que sí. Muy bien, Marianito. Muy bien, Elías. Joaquín. Sebas. Lucianita y Mari se fueron. Ahí está, Lucianita. Ya está. Muy bien. Es lo que vamos a hacer con nuestra plastilina. Vamos a estirarla. A ver. La amasamos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La ponemos sobre la mesa. O sobre nuestro libro de psicomotriz. Y lo vamos a amasar. A ver. Vamos. Bien larga la plastilina. Que crezca muy, muy, muy larga. A ver. Vamos. Amasamos la plastilina. Muy bien, Elías. Marianito, así. Muy bien. Con las dos manos. Muy bien, Joaquín. Estiramos. Muy bien, Mari. Ajá. Con las dos manos. Sí, sí, sí. Lucianita, ¿verdad, papá? No. Con las dos manos. 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 Tiene que estar muy bien, Margarita. Vamos a estirarla bien, bien nuestra plastilina. Otro peso. Otro peso. Ya está. Muy bien. La ajusto. Sí, sí. Ah, la ajustamos. Mientras vamos asustando, vamos haciéndola rodar para que crezca. Un poquito más, Mari. Un poquito más. Joaquín, ya. Más. Larga tu plastilina. A todos nos estás diciendo. Sí, sí. A todos, sí. A todos. Lucianita, muy bien. Estíralo, estíralo, Lucianita. Que crezca más tu gusanita. Sí, sí. Más, más. Quédale. Más, quédale. Más, más, más. Lucianita. Más, más, más. Para que pueda alcanzar en el borde de nuestro rectángulo. Muy bien, Marianito. Así, mira. Tiene que estar mucho. Así, mira, Lies. Muy bien. Mucho. Muy larga, muy larga. Espacio. No presiones, no presiones. Sin presiones. Hacemos rodar, hacemos rodar la plastilina. Con nuestras palmas de la mano lo vamos ajustando para que crezca nuestro gusanito. Y esté muy largo. Sebas, ya. Sebas, estira la plastilina. Ajá, muy bien, Sebas. Uy, Marianito se fue. No lo veo, Marianito. Ya está. Muy bien. Muy bien, chicos. Escuchen. ¿Qué vamos a hacer con la plastilina? Mira. Con la plastilina vamos a hacer esto. Vamos a pegarla en todo el borde de nuestro rectángulo que tiene puntitos. Ahí lo vamos a pegar. En todo el borde de nuestro rectángulo. Acuérdate que tiene dos lados que son cortitos y dos lados que son muy largos. A ver. Vamos, lo pegamos ahí en el borde. Bien ajustadito, Joaquín, para que no se caiga. Muy bien, Marianito. Madi, lo pegamos en el borde del rectángulo. Madi. Vamos a pegarlo en el borde de nuestro rectángulo que está con puntitos. Vamos, Lucianita. A pegarlo en el borde de nuestro rectángulo grande. Empieza de aquí. Empieza de aquí. No, empieza de aquí. Así. Hay que presionar. Después hacemos nuestro collar, Lucianita. Aquí, miren, empieza de aquí. Por así. Por todo el borde. Ya, Marianito, vamos. Esa de acá, pues sí. Creo que un poquito más largo, Marianito. Sebas, ¿ya? Sí. Muy bien, Sebas. En todo el borde de nuestro rectángulo. Ajústalo, ajústalo para que no se caiga. Si no, se va a despegar. Porque yo lo estoy ajustando, mira. Muy bien. Así, con mucha fuerza. Con mucha fuerza para que no se caiga. Yo estoy con toda mi fuerza. Sí, Dios mío. Ya está. Todo. Ay, qué bonito que tiene dos colores. Muy bien, Madi. Madi, ajústalo. Madi, Madi, tú. Vamos, Madi. Sebas, tú. Tú pon la plastilina, Sebas, y ajústalo. Ya, Marianito, a ver. Tú colócalo. Colócalo, Marianito. Muy bien, Elías. Qué lindo quedó tu rectángulo. Excelente. Ya está. Muy bien, Joaquín. Así, ajústalo. Para que no se despegue. Ay, qué lindo, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Quedó muy lindo tu rectángulo. A ver, Marianito, ya. Vamos. Pega en tu rectángulo, en tu rectángulo. Pégalo. Ponlo, ponlo, Marianito. Aquí está mi hermano. Hola, Ian. Hasta ahí, Ian. Hola, Ian. Marianito, pégalo en tu rectángulo, si no, no vamos a poder cocinar. Apuro, apuro, Marianito. Voy a hacerlo muy bien. Muy bien. Ajústalo bien, Sebas, para que no se caiga. Listo, muy bien, Lucianita. Qué lindo. A ver, Sebas. Ay, qué lindo te quedó, Sebas. Muy bien, Marianito. Sí, ajústalo, ajústalo, para que no se caiga después del rectángulo. Muy bien, Madi. Qué lindo te quedó. Muy bien, chicos. Excelente. Han hecho un súper trabajo. Ya está. Vamos, Marianito, vamos. Falta poquito ya. Un, dos, una niña. Un, dos, una niña. Un, dos, una niña. Un, dos, una niña gusanita. ¿Quién se fue, Lucianita? Ya está, muy bien chicos Ahora sí les quedó lindo, lindo, lindo Muy bien Marianito, ya está Por las linecitas, por los puntitos, por los puntitos Ajustalo para que no se salga Ajustalo con tus deditos Con tus dedos, ajustalo Si no se sale Muy bien chicos, ahora sí, excelente Dejamos nuestra hoja del rectángulo a un costadito Y vamos a hacer lo siguiente Muy bien Ya está nuestro rectángulo ya Ahora sí Muy bien chicos, vamos a mirar otra vez la pantalla Joaquín mira, mira la pantalla Vamos a ver la pantalla aquí Ya está, a ver Miren, ya terminamos de hacer esta página Ahora, ¿tú tienes esta página de aquí? ¿Dónde está nuestro amigo Sam? Muy bien Joaquín ¿Dónde está nuestro amigo Sam? ¿Qué vamos a hacer en esta página? ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Muy bien Elías Maddy, ¿tienes esta hojita de aquí? ¿Qué página de nuestro amigo Sam? ¿Qué página es? Es del libro Desarrollo del Pensamiento 29 De libro Azul Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Nuestro amigo Sam Nuestro amigo Sam No sabe las formas Él creo que no fue a la escuela Pero ustedes sí saben Entonces, miren lo que vamos a hacer Todos los círculos Todos los círculos Los vamos a pintar De rojo A ver Saca tu color rojo Saca tu color rojo Y todos los que tengan Donde haya un círculo Los pintas de rojo Solamente los círculos A ver Los vamos a pintar Muy bien Muy bien Joaquín Solo los círculos A ver Marianito Solo los círculos Con color rojo ¿Dónde están los círculos Marianito? Los círculos Solamente los círculos de color rojo Muy bien Joaquín Muy bien Maddy Muy bien Marianito Muy bien Marianito Vamos Sebas Muy bien Marianito Muy bien Marianito Vamos Joaquín, tú puedes Ya está, muy bien Solo los círculos, no te olvides Marianito, mira bien Ahí hay otro círculo, fíjate, fíjate A ver, fíjate si hay otro círculo por allá Muy bien, ya está Ahora vamos a seguir ayudando a San A ver, ¿qué dice San? Dice que los cuadrados Tienen que ser de color anaranjado Los cuadrados tienen que ser de color anaranjado A ver Los cuadrados de color anaranjado Muy bien, cuadrados, cuadrados De color anaranjado, muy bien Joaquín Lucianita Ahí estás, muy bien Lucianita Lucy, mire, estamos en esta hoja Lucy, mire, estamos en esta hoja En la hojita de San Ya hemos pintado los círculos de color rojo Ahora estamos en los cuadrados de color anaranjado ¿Ya, Marianito? Muy bien ¿Qué terminaste? Muy bien, Joaquín Ahora mira lo que sigue, mira Vamos a ayudar a... Ah, muy bien, Joaquín Vamos a seguir ayudando a San Dice ahora San Que tenemos que pintar Los triángulos de color azul Los triángulos de color azul A ver Todos los triángulos de color azul Ya se terminó Muy bien Los triángulos de color azul Ahora tú dime ¿De qué color pintaremos el rectángulo? ¿Qué dices? Verde Verde, muy bien Muy bien, Joaquín No, me pido un chancho Ya está Elías, ¿de qué color pintaremos el rectángulo? Muy bien, Madi Verde Verde, muy bien Madianito ¿El triángulo de qué color haya? Perfecto Azul Muy bien Despacio La parte blanca Muy bien, chicos El triángulo del triángulo El triángulo marianita azul El triángulo marianita azul La parte blanca La parte blanca Ya, Sofí ¿Dónde está el rectángulo? ¿Dónde está el rectángulo? ¿Y a dónde está? ¿Dónde es? Aquí, aquí Solo hay dos Solo hay dos, muy bien Elías Ese es un estangulo, ¿verdad? Píntalo Adentro se pinta Mari, termina de pintar el rectángulo El rectángulo, el rectángulo El que está arribita, Mari Ese, ese, píntalo Termina de pintar en las esquinitas Ajá, muy bien Muy bien, Joaquín Uy, qué bonito ¿Ves? Ahora sí, Sam Ya, eso ya, apúrate Muy bien, Joaquín Excelente Muy bien, chicos Muy bien, Sebas El cuadrado Qué lindo Cuadrado, qué color se pinta el cuadrado, fíjate Verde El cuadrado, no, fíjate ahí Cuadrado, ¿dónde hay cuadrado? Cuadrado, allá ¿Qué color está pintando el cuadrado? ¿Qué color es? No Cuadrado, mira ¿Dónde está la flecha del cuadrado? Ya ¿Qué color es? Anaranja Exacto Muy bien, Elías ¿Terminaste, Marianito? A ver Muéstrame tu hoja Ah, te falta todavía Ok ¿Cuál te falta? ¿Cuál te falta? Ya me Ya me Terminó Muy bien, Madi Excelente, Madi Muy bien, Lucianita Ya me Ya me Ya está Excelente Muy bien, chicos Han trabajado Excelente Ahora, cuando vean algún objeto en tu casa de forma de rectángulo Excelente Me cuentas después, ¿ya? Excelente Después me cuentas qué cosa hay en tu casa con forma de rectángulo ¿Ya? ¿Sí? Excelente Ya está Muy bien, Sebas Bravo para Madi Muy bien, chicos Pan, 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 pan Misi, te quiero mucho Ay, mamachita Me quisiera ir al colegio Oh Ya pronto, ¿ya? Ahora cuando Muy bien, Elías Qué lindo Ahora cuando se Cuando nos digan que ya podemos salir Ahí nos vamos a encontrar Muy bien, chicos Ahora sí Nos vamos a listar Para encontrarnos en un ratito Y poder cocinar Porque han trabajado excelente ¿Sí? Excelente Excelente Muy bien Carita feliz para todos Entonces, nos encontramos a las cuatro Primero hacemos un trabajito Y después cocinamos, ¿ya? No te olvides de tener todos tus ingredientes ¿Ya? Mamis Muy bien Entonces nos encontramos a las cuatro Marianito, termina, termina, Marianito Para poder cocinar Chao, papi Ya nos vemos en un ratito Chao, papi Chao En un ratito nos encontramos Marianito, ¿para qué termines? Audita, audita, Mari Vamos a traer los ingredientes Para hacer la pizza, ¿ya? ¿Sí? ¿O no? Ya Los ingredientes puede enviar A ver, espérenme un ratito Ahorita se los vuelvo a pasar Ya En viernes lo envié en la tardecita Ahorita se los vuelvo a enviar Ah, ahí, ahí Muy bien, Marianito Ahora sí va a tener fuerzas Para cocinar Porque ha trabajado mucho Muy bien, chicos Ahora sí Nos vemos en un ratito, ¿ya? Ay, qué lindo quedó, Marianito ¿Ves? Ah, te falta el círculo Nomás de color rojo El círculo, el círculo, Marianito Vamos Para poder cocinar Si no, no vamos a poder cocinar Vamos Muy bien, chicos Ahora sí Nos vemos a las cuatro Marianito, ¿lo terminas y me lo enseñas luego, ya? ¿Me lo enseñas, Marianito? Adiós